Cibanco presenta Son las siete con cuarenta y cuatro en el tiempo del centro de la república, ya estamos de vuelta en la primera visión de imagen informativa, estamos ya en nuestra sección Cibanco, y me da un enorme gusto saludar a mi querido compañero Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Manuel, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pascal, me escuchas bien, yo te escucho con mucho eco. Bueno, cuéntame, ¿Qué pasó con el dólar ayer? Abrió muy temprano en veinte pesos con cinco centavos, y cerró por arriba de los veinte punto treinta, ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira, yo creo que pasaron dos cosas, es muy difícil decir qué me pasó al peso con respecto al dólar, por algún motivo, nada más específico, yo creo que hubo, hubo dos eventos que seguramente incluyeron en ello. El primero fue una reacción como lo que ya le conocemos al presidente Trump, cuando un grupo de repunte, tengo cartas, le dijo que querían hacerle cambios al tratado en función de que les parecía que no estaba bien hecho, y como prueba de ello, tenían la salida o la encierra de plantas de General Motors en los Estados Unidos. A lo que Donald Trump contestó en su muy peculiar estilo, que si no les gustaba y querían hacerle cambios, que el mejor iba a cancelar la. Bueno, pues nada, sería la peor noticia para todo el mundo, no para ellos, para México y para Canadá, puede ser una de las costuras que, que siempre toma este personaje, pero bueno, no deja de, no deja de inquietar, y ya lo hemos visto actuar muchas veces en forma muy irracional ante este tipo de cosas, ¿no? No, no, no es la gente que le guste sentarse a negociar. Ese es, ese es por un lado. Y por el otro lado, lo que sí está muy confuso, es todo este procedimiento que se estableció a partir de ayer en la ciudad de Nueva York, para recomprar los bonos emitidos a raíz del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. Por ejemplo, se estableció que la mecánica es una subasconartesa, donde el no iría empezando a poner posturas y lo más bajo posible, imagino que a partir de los 90 centavos que hicieron. Pero, por ejemplo, no está claro cuáles son los 1.800 millones de dólares que piensan recomprar, en qué series, cuáles son los plazos. Hay que recordar que hay bonos que son de 10 años de plazo y hay bonos que fueron emitidos a 30 años de plazo. ¿Cuál de estos 1.800 millones, cuántos van a ser a 10 años y cuántos van a ser a 30 años? Eso no se sabe y es fundamental para que los inversionistas puedan empezar a tomar sus decisiones de si participan en este proceso de recompra o no. Yo creo que esa conclusión también le pegó un poco al peso. Y además que no queda claro los 3.000, los 4.200 millones de bonos restantes que se van a quedar en manos de los inversionistas, no queda claro que simplemente vayan a aceptar las mismas condiciones que había antes, ¿no? Entonces, finalmente el proyecto para el cual los bonos fueron emitidos se canceló. Y entonces, pues, una preocupación es que estos tenedores de bonos digan, como ya no existe el proyecto y el TUA va a ser muy distinto en lo que viene, en lo que iba a ser, pues a lo mejor te pueden exigir hasta más garantías, ¿no? Tampoco se sabe bien a bien qué dice la ley del Estado de Nueva York en relación a cuál es el mínimo que tendría que recomprar el gobierno mexicano para que los tenedores no lo pudieran declarar la remisión en default. Si con este 30% suficiente, pues tendrían que recomprar el 50%. Yo creo que estas dos cosas que te platico, Pascal, son las que han estado afectando un poco la compensación en esta moneda con respecto al muerto. Es decir, en tu opinión todavía el problema de los bonos no está superado. En mi opinión todavía faltan muchas definiciones. Al respecto, faltan los comunicados, la Secretaría de Hacienda. En ese sentido, yo estoy seguro que están trabajando sobre ello, pero al día de hoy hay más dudas que respuestas. Bueno, en función de que esto puede mover el tipo de cambio, ¿cuál sería tu recomendación en este contexto acercándose el fin de año para los inversionistas, Manuel? Bueno, nosotros somos una firma de inversión con objetivos muy bien determinados para el mediano y para el largo plazo. No somos una firma de inversión que estemos moviendo las posiciones de los clientes en función de las noticias del día a día, hasta lo que hubiera algo verdaderamente importante y trascendente. Nuestra visión es muy clara. Creemos que lo que viene a enfrentar México hacia adelante los próximos seis meses, pues lo tenemos en el radar. Y creemos que funciona eso. Hay que aprovechar primero las buenas tasas de interés que se están pagando en pesos, pero también con objeto de protegernos contra la incertidumbre normal, contra aspectos de carácter internacional que no conocemos y también algunos aspectos de carácter nacional que faltan por definición. Pues creemos que vale la pena tener posiciones en dólares. Nos gusta tener porcentajes moderados en las posiciones de riesgo, tanto en la Bolsa mexicana de valores, en la Bolsa norteamericana y en la Bolsa europea, porque sentimos que el futuro a largo plazo ahí van a ser los rendimientos mejores. Pero los fondos de riesgo no son para todo el mundo, Pascal. Solo son para aquellos a los que le guste el riesgo, aquellos a los que lo entienden y aquellos que realmente tienen fondos que tengan un horizonte de inversión a largo plazo. Dentro de los tres mercados de riesgo en los que operamos, hoy el que más me gusta culturalmente es el norteamericano porque porque la economía de Estados Unidos va muy bien y las utilidades de las empresas de ese país pues se están creciendo en todo el riesgo. Pues muy bien, Manuel, ¿cuál son, cuál es el punto de contacto para que nuestra audiencia los busque y aproveche la experiencia de Cibanco? Sí, mira que nos llaman al 11001576 y ahí con gusto hacemos una cita, les explicamos nuestro producto, cuáles son los fondos que no que no tienen riesgos mayores, cuáles son los que sí lo tienen, cuál es la combinación de ellos que más se ajusta a la recesión de la gente. Manuel Somoza, te agradezco como siempre, te mando un fuerte abrazo. Bueno. Sí, Manuel, gracias, gracias. Gracias a ti, Oscar. Un fuerte abrazo, querido Manuel, gracias.